Quienes elegimos transitar la universidad pública lo hacemos con la convicción inquebrantable de que las mismas son orgullo en la Argentina y en el mundo, y son uno de los motores de la democracia, la producción y los lazos sociales. La educación pública nos transformó la vida no sólo a cada uno de nosotros, sino a miles de estudiantes a lo largo y a lo ancho del país. Nos dio un camino que transitar, una causa por la cual luchar y un sueño que acabamos de cumplir. Sólo palabras de agradecimiento para nuestra Casa de Altos Estudios, para cada docente y no docente que fue parte del proceso. Palabras de agradecimiento que van acompañadas de un fuerte compromiso de sostener la idea de que debe existir la universidad pública, no arancelada, científica y de calidad en la Argentina. Quienes estamos hoy aquí presentes somos orgullosos hijos e hijas de la universidad pública. Es impostergable el deber que tenemos el hacer de nuestra profesión una lucha constante para alcanzar la igualdad y garantizar la equidad. Soñemos y trabajemos incansablemente para que más personas como vos, como yo, como nuestros padres y nuestros abuelos lleguen a la universidad. Así y sólo así le habremos retribuido con orgullo a nuestra institución lo que tanto nos ha brindado. Lo imposible sólo cuesta un poco más y derrotados son los que bajan los brazos y se entregan, dice Pepe Mujica a la juventud. En estos tiempos en donde la resignación está tan latente, no perdamos la ternura, la solidaridad de ayudar al otro y la convicción de que el mundo puede ser mejor. Porque los problemas estructurales que tenemos como país se solucionan sólo con más y mejor educación pública. Ahora sí, egresados y egresadas de la Universidad Nacional de Río Cuarto, la tarea que tenemos por delante es inmensa. Los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan. Luchemos día a día con el compromiso y la convicción de que una Argentina más justa y de iguales es posible. Muchas gracias.